Muy buenas noches, así es, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica asegura que el país ha alcanzado picos de demanda de hasta 3,440 megawatts, pero que el sector ha tenido disponibilidad de hasta 3,900 megawatts. Veamos. La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica informó que mantiene la disponibilidad de energía necesaria para satisfacer la demanda tanto de las empresas distribuidoras de electricidad encargadas de suministrar energía a la población como a los de los usuarios no regulados que incluyen empresas, industrias y comercios con alta demanda de energía. Las industrias energéticas confirmaron que la República Dominicana ha experimentado una demanda de energía sin precedentes en los últimos meses, alcanzando una demanda máxima horaria de potencia de hasta 3,440 megawatts, cantidad un 12%, más en comparación que en julio de 2022, cuando la demanda máxima fue de 3,069 megawatts. Sin embargo, la disponibilidad máxima de energía registrada hasta ahora en julio ha sido de 3,900 megawatts. El ministro de Industria y Comercio y el director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Pro Mipime, entregaron este jueves la suma de 85 millones de pesos en moca en beneficio de 464 Mipimes. La entrega de los desembolsos se realizó en el marco de la tradicional Ruta Mipimes, guiadas por el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, dentro de una exposición de productos artesanales, industriales y textiles en el Parque Ramón Cáceres de Moca. Estos préstamos impactarán un total de 2,314 empleos y fortalecerán unos 1,995, mientras que crearán unos 319. Como parte de sus esfuerzos para combatir la comisión de las infracciones o delitos financieros, la Superintendencia de Bancos celebrará la conferencia Desafíos de la Persecución de los Delitos Financieros con el fin de abordar el tema junto a una perspectiva académica, pero también práctica. La actividad será realizada el próximo 27 de julio en el Teatro del Recinto de Santiago de los Caballeros de la Universidad Católica Madre Maestra Pucamayma, con la participación de destacados juristas nacionales, entre ellos la magistrada Jenny Bernice Reynoso, procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. El gobierno de Luis Arce sostuvo este jueves que Bolivia posee la primera reserva mundial de litio, al haber pasado de 21 a 23 millones de toneladas verificadas mediante un estudio para cuantificar estos recursos. El presidente Arce presentó los resultados de la cuantificación realizada en los salares de Pastos Grandes en la región andina de Potosí y de Coipasa, cuya mayor parte se encuentra en el departamento boliviano de Oruro y una pequeña porción está en el territorio chileno. Ya saben los interesados en el tema de los delitos financieros en la ciudad de Santiago, una conferencia que promete mucho con la presencia de la magistrada Jenny Bernice Reynoso. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.